y según uno te va pegando y el otro te va quitando ropa y todo esto me quedé en sleeves y esposado por detrás y totalmente golpeado de ahí estaba en una segunda planta me tiraron hacia abajo esposado por las escaleras me quedé me dejaron en medio de la cancela de seguridad y estando en él en esta cancela quería levantarme para visualizar el óptico de la de la cárcel que es lo que había en el óptico me levanto como puedo apenas podía levantarme y visualizó que estaba completamente tomado de carceleros aquellos que no cabían en el pan óptico que la tortura existe que no hay voluntad política para terminar con la tortura y que si hubiese esa voluntad política se podría acabar con la tortura relativamente fácil porque al final lo que está ocurriendo es que se ordena torturar en el momento en que se ordene dejar de hacerlo es probable que se acabe con con la tortura y esa es una decisión política directamente y 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